Caminamos por un laberinto de espejos. En algún momento, en algún lugar, será inevitable cruzarnos, encontrarnos, mirarnos. ¿Querremos? ¿Podremos? ¿Y si el reflejo nos quema, nos interpela, nos quiebra? ¿Y si espejarnos nos hace alejarnos porque no soportamos lo que miramos? ¿Y si espejarnos nos hace acercarnos y descubrimos que tenemos la valentía de amarnos? ¿Querremos? ¿Podremos? Tantas preguntas, tan pocas respuestas, y tal vez la única, la más certera es que con el miedo como guía jamás encontraremos la salida.